buen día bienvenidos al centro de emprendimiento continental el día de hoy vamos a abordar una herramienta muy importante denominada lluvia de ideas yo sé que es una herramienta de uso muy común sin embargo el día de hoy vamos a aprender un poco más acerca de esta herramienta como ya sabemos el señor alex fagney oscuro fue quien generó esta herramienta denominada brainstorming y su traducción en español lluvia de ideas en el año 1939 es decir que ya va a ser casi un siglo de que nosotros venimos utilizando esta gran herramienta para la generación de nuevas ideas como ya mencionamos esto nos indica ya en el año 1987 de que la lluvia de ideas viene a ser un proceso interactivo de un grupo no estructurado que generan más y mejores ideas que las que los individuos podían producir trabajando de manera independiente de esta forma se da la oportunidad de dar sugerencias sobre un determinado asunto aprovechando la capacidad creativa de todos los participantes es decir de que las personas pueden ir construyendo basándose en la en las ideas de los otros por eso es que se dice que se generan más y mejores ideas debemos recordar también que en el mundo de las ideas importan más la cantidad de ideas que podamos generar que la calidad de las misas ahora esto es algo importante a tratar nos dicen de que un individuo solo tiene una capacidad limitada de generación de ideas sin embargo en equipos de trabajo podemos generar muchas ideas más contribuyendo a nuestro propósito inicial que es más importante tener mayor cantidad de ideas que pocas a pesar de que sean muy buenas cuando y cómo se utiliza este tema de la lluvia de ideas se utiliza cuando existe la necesidad de dar rienda suelta a nuestra creatividad dentro de un equipo de trabajo esto nos permite generar gran cantidad de ideas y obviamente nos permite integrarnos más con nuestro equipo si dentro del desarrollo del proceso de trabajo y en el momento de solucionar problemas o generar cosas nuevas de esta manera podemos también tener la posibilidad de captar mejores perdón de generar oportunidades de mejora entonces cuando lo utilizamos al momento de trabajar en equipo como se utiliza como ya mencionamos en una primera fase de manera individual para luego contribuir con todo el equipo en la generación masiva de ideas pero vemos de que también hay ventajas y desventajas parte de las ventajas es que pone a tu disposición ideas diversas que van a ser muy valiosas dentro del desarrollo de un proyecto promueve la crítica constructiva nos permite eliminar obstáculos en la creatividad de un equipo se reduce también las barreras entre los participantes e influye positivamente en el trabajo si puede ser justo el momento extraordinario en el día a día debido a que se comparte mucho con los demás integrantes de la misma forma tiene también aspectos negativos o desventajas puede ser de que al momento de generar las ideas éstas no sean tan relevantes o que no estén enfocadas a dar una solución eficiente al problema puede fomentarse desorden si es que la técnica se aplica de una forma inadecuada algunas personas por miedo no expresan sus comentarios y se guardan las ideas entonces debemos encontrar formas de que ellas puedan expresar todas sus ideas sólo algunos colaboradores participan otros sólo dirán sí o no simplemente por pereza desgano decide podría seguir como hice una idea que quizás no sea tan conveniente y esto pues requiere ciertas reglas ok entonces ya hemos visto los orígenes y más o menos las ventajas y desventajas de esta herramienta los espero en el siguiente vídeo para indicarles el paso a paso un saludo conmigo y y Gracias por ver el video.